Estamos en tu programa Espacio Ciudadano, donde los derechos de los ciudadanos son una realidad. Y el derecho es también la parte de la información. El diputado García Nestroza nos hacía referencia en qué es lo que hacemos los padres. Muchas de las ocasiones recibimos a los niños a mediodía en la escuela y los llevamos a que se compren su chicharrín, su paleta de azúcar, su refresco gaseoso con mucha azúcar y después decimos que vamos a llevarlos a comer. Y terminamos con algo que se ha industrializado, o una hamburguesa, o unos hot dogs, o hasta unos taquitos con algunos maíces que ya son transgénicos. ¿Continuabas? Bueno, pues yo creo que ahí el tema es que después de lo que se pueda prevenir en las escuelas en materia de lo que tiene que ver de prohibir ese tipo de alimentos, que verdaderamente puedan ser nutritivos, yo creo que después de eso también hay que darnos el espacio suficiente, porque de nada sirve que nosotros, ahora sí, que tengamos hijos y no les demos la debida atención. Muchos ponemos el pretexto de que no tenemos el tiempo suficiente como padres de familia para poder atender a nuestros hijos, y lo más fácil es ver la televisión, ver unas caricaturas, el videojuego, la tecnología, en un restaurante para que no estén molestando, es tan fácil darle el iPad, y creo que son de las cosas que lamentablemente le hacemos mucho daño. Se acabaron ya las salidas al parque, a los juegos, al trompo, a la canica, al bote, a todo lo que estamos acostumbrados en los pueblos a jugar en las tardes, después de haber hecho su tarea respectiva, y de esta manera poder, pues prácticamente, bueno, pues estar descansados ya para dormirse temprano. Bueno, normalmente en los pueblos se practica mucho la natación, porque el hecho de ir al río hace que uno tenga la movilidad. Entonces, todo esto, pues es de hace 30 años para acá, que prácticamente la tecnología nos ha comido los espacios para poder convivir, y sobre todo que no tengamos el tiempo suficiente para poder atender a nuestros hijos. Y yo creo que en ese sentido sí es necesario que nos, independientemente que nosotros podamos hacer reformas, adiciones, una ley nueva, si no la aplicamos, y si no la cultura familiar no se da en el espacio de poder platicar con tus hijos y tener el tiempo suficiente para poder caminar y correr, y poder salir a pasear el perro, y de alguna forma, bueno, pues algo se tiene que hacer. Yo creo que esos son de los temas que hoy, tanto los municipios, el Estado, la Federación, deben de implementar precisamente esos tipos de programas, y sobre todo las transnacionales, que son las que en un momento dado prácticamente, pues vemos la diferencia que hay de tomarse un, bueno, pues aquí está la nutrióloga, pues si estoy mal que me corrija, pero ¿cuántas cucharadas de azúcar lleva una Coca-Cola? Prácticamente ocho cucharadas de azúcar, entonces, ¿cuántas calorías? Y si esas calorías no se queman, bueno, pues ¿a dónde van a parar? Pues van precisamente a que nos haga daño a nuestro organismo. Y aquí no estamos hablando por cuestión de que tenga que ver una cuestión de estética, sino de una cuestión de salud. Hoy, a temprana edad, ya existe la diabetes infantil. Y eso es algo de lo que nos debe de preocupar y ocupar, porque de nada va a servir, insisto, que nosotros, como servidores públicos, podamos hacer leyes si no se aplica como debe de ser. Yo creo que aquí tenemos que buscar los espacios importantes y sobre todo los espacios de recuperaciones libres, para que las empresas puedan invertir en espacios donde los niños y en las colonias puedan tener un espacio para poder practicar un deporte. Yo creo que estaría mejor invertido a que se los den directamente, porque normalmente siempre pasa en las presidencias municipales. A mí me tocó ser presidente municipal, nunca le pedí absolutamente nada a la Coca-Cola ni a la cervecería, porque no quería yo precisamente hacer ningún compromiso y fomentar precisamente el alcoholismo y lo que tiene que ver con la obesidad. Era preferible que si me iban a dar algo hicieran un gimnasio al aire libre, así lo hizo la cervecería Sol, la Corona y las otras marcas. Pero yo creo que así había que implementar esto en los municipios y sobre todo que pudiéramos nosotros tener más espacios libres para poder practicar un deporte. Bueno, uno de los puntos importantes en los que yo quiero preguntarte a Norma Alicia, oye, no todo es malo. Se dice que con cierta medida los alimentos pueden ser benéficos. ¿Cuál sería esta medida? ¿Un litro de refresco negro o un vaso de leche natural? Hay una guía que está basada en la norma oficial 043, que es para orientación alimentaria, para la población mexicana específicamente. Ahí los alimentos están divididos en tres grupos y es el primer grupo son verduras y frutas, el segundo grupo son cereales y tubérculos y el tercer grupo son alimentos de origen animal y leguminosas. En ese plato del bien comer no están los alimentos industrializados, porque no forman parte de bien comer. O sea, no está bien comer esos alimentos, por eso no están en ese grupo. Es por eso que ningún alimento industrializado lo recomendamos, porque o tienen mucho sodio, o tienen colorantes, o tienen otro tipo de conservadores, o están muy azucarados, o son muy ricos en grasas. Entonces, no es lo mismo tomarse medio vasito de agua de, no sé, de alguna fruta, que medio vaso de jugo industrializado. Nunca va a ser lo mismo. No se recomiendan los alimentos industrializados. A lo mejor sí facilitan la alimentación para algunos, ¿no? A lo mejor es más fácil. Me tomo, ya no hago el jugo, ya lo compro hecho, ¿no? Del envasado, pero no es lo recomendable. A lo mejor no vemos un efecto dañino de inmediato, pero a lo mejor a largo plazo sí favorece que nos presentemos alguna patología. Normal, Isier, a veces vas al supermercado y encuentras unos pollos, unas aves amarillas, ¿no? En un olor muy atractivo que te despierte el hambre y te lo llevas. Pero el pollo no es de ese color. Lo pintan. Tú llegas al supermercado por la mañana y ves las frutas verdes. Vas a mediodía y están rojas, maduras. Te las llevas y al día siguiente resulta que se echaron a perder. Tienen una serie de procesos químicos que aceleran, que se vean mucho más atractivas a la vista y son las que consumimos. Si ponemos una moneda de cobre que ya no tenemos junto en un vaso de estos refrescos negros, bueno, pues la despinta. Sí, que no nos hace en el cuerpo, nos hace mucho daño. Y lo malo es que se lo estamos dando a los pequeñitos, ¿no? Ellos no saben todavía distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Todos los alimentos industrializados saben bien, ¿no? Son, bueno, a la mayoría de las personas les agrada el sabor, pero pues no nos traen beneficios a nuestra salud. Antes de consumir cualquier alimento deberíamos de reaccionar o de reflexionar. Este alimento me hace bien, me nutre, lo necesito, porque muchas veces comemos porque se nos antoja. Y nos pasamos la vida comiendo plátanos fritos, papitas, refrescos, jugos envasados, ¿no? Entonces hay que pensar si lo que estamos consumiendo nos beneficia a nuestra salud o tiene algún impacto favorable a nuestro, bueno, para los niños, su crecimiento y su desarrollo. Lucina, en algunas escuelas venden estos plátanos fritos. Venden la fritanga en el aceite después de varias pasadas. Pero además, suenan niños a veces de preescolar, donde el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca otorga un recurso para darles alimentación balanceada a estos niños, pero los papás salen y les dan de comer cosas diferentes que les hacen mucho daño a estos pequeños. Así es, pues creo que aquí es la falta de información. Si nuestros padres de familia no tienen la información adecuada y si unas fritangas le hacen mucho daño al niño para su desarrollo, pues creo que no están manejando la información adecuada. Entonces, pues la alimentación recomendable es que coman verduras, frutas, alimentos asados, no fritos, porque ahí es donde tenemos también el problema. Y las bebidas, como decía, estamos insistiendo mucho en que se disminuya el azúcar, que no sea tanta azúcar. Yo creo que sí, y también vamos a ahorrarnos mucho dinero si no compramos refrescos y más de los negros, ¿no? Vamos a comprar frutas y hacerle agua de frutas a nuestros niños para que eso va a ser beneficioso para su desarrollo de ellos y para que sean buenos en la escuela. Si realmente queremos a nuestros hijos, debemos cuidarlos y cuidarlos adecuadamente para que esos niños sean los mexicanos del futuro y no tengamos unos niños ya inmediatamente enfermos, ¿no? Con diabetes, con hipertensión, que realmente si ahorita no prevenimos, eso es lo que vamos a tener mañana, una población enferma. Y pues es más barata la prevención que la curación. Entonces, a los padres de familia, pues que pongan un poquito de atención. A veces por el trabajo, por X o Y razón, no nos dedicamos a nuestros niños, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito que tenemos. Yo te invito para que te pongas en contacto con nosotros en el 205-6300 para que puedas darnos tu punto de vista y tu opinión. La verdad es que este tema es más bien hacia los padres de familia y nuestras costumbres y nuestra facilidad y comodidad de darles de comer a nuestros hijos. Pero los estamos enseñando a ser obesos, a que lleguen a tener enfermedades como diabetes, cáncer y otras enfermedades que le van a quitar la vida al paso del tiempo. Aún peor, puede ir perdiendo algunos dedos, algunos brazos, algunas piernas, simple y sencillamente porque de pequeñitos los consentimos por comer lo que quisieran. No te vayas, quédate con nosotros. Ponte en contacto al 205-6300. Estamos hablando del tema de obesidad infantil. ¿Qué opinas? ¿Quieres acusar a tu suegra que le da de comer de más a tus niños? Hazlo, nos va a dar mucho gusto conocer el tema. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano, donde el derecho de los ciudadanos aquí es una realidad.